Un policía frustró un asalto en las inmediaciones de Plaza Carso en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Un hombre armado trató de robarle dinero en cuentavientes con el cruce de las calles Lagos Zúdic y Ferrocarril de Cuernavaca. Alcanzó a darle un cachazo en la cabeza a la víctima, pero un policía se dio cuenta y le disparó al asaltante. La víctima y el asaltante fueron llevados a la Cruz Roja en Polanco. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.